Y este año estrenamos disco, La Venganza de Bucamón, entonces fue como dar por fin un paso que nos tardamos 8 años para sacar una novedad discográfica, pero en este tiempo nos mantuvimos totalmente y yo creo que a partir de ese disco se ha retomado ya como una guía más seria y estas cosas en cuanto a los 25 años de historia. Alex, como dices ha habido de todo, pero pues yo me quedo con los fans que son los que han mantenido vivos a la cuca, los 5 años que estuvimos fuera de los escenarios, ¿de qué año a qué año fuimos con mujeres y mujeres? En el 99 de 2004. Esos 5 años que estuvimos fuera, cuando regresábamos en un vive latino, nos dimos cuenta que estaba más viva que nunca. Entonces decidimos continuar, de ahí siguieron el visto en vivo y el video en vivo, después el otro, que eso pues ya fue 8 años. Y pues, y me quedo con ahorita, ¿no? Me quedo con este momento, siento que yo estoy disfrutando la cuca machinica. Es muy padre ver este, pues que no fuiste llamar a la gente, que tampoco te quedaste pues nada más con tu generación, sino que pues estamos viendo a muchos jóvenes en los conciertos de cuca. Yo creo que es el regalo más grande que puede tener una banda del rock, ¿no? ¿Por qué? Ah, quedan bien chingados. ¿Nosotros? Ay, La Barranca, por eso me chingados. El Trin. Por obvias razones. ¿Quién es de México? Sí, pero prefirirnos al rock mexicano. El Maligno de Monterrey, me gusta. Y también, un comentario. ¿Por qué no va a incluir, no sé, un cover de unos shows de cuca que son, son, con esos fans de Grazada, como decía el rastro? ¿Por qué no incluirlo? Y si lo incluirían, ¿cuál sería? Este, hemos hecho a través de la historia muchos covers, pero este, generalmente salen espontáneos, ¿no? Son pruebas que hemos, este, usado para hacer pruebas de sonido y cosas, y de repente, pues, a medio concierto, pues, vamos con la de Judas, o vamos con la de Zeppelin, o vamos con esto. Entonces, pues, son más espontáneos. Ahora, este, bueno, en esta ocasión no lo vamos a tocar, pero lo tocamos en los 25 en Guadalajara, el cover que estamos haciendo del personal, del atrapativo. Digamos que es el cover que traemos ahora. Gracias. Es chistoso, la única vez que, que hemos ido a Sudamérica, fue antes de sacar el primer disco, con Roca al Parque. No, fue, no, el show de América. Ah, fue el show de América. Todavía no existía en Roca al Parque. Y es, y es la única vez que hemos estado por allá, tenemos muchas ganas de ir por allá. Este, yo ramé una de las anécdotas que más recuerdo, pues, que, pues, estábamos, tocamos allá la canción de Don Goyo, que está en el disco de Roca. Y era una canción que yo solo había escuchado en las fiestas de mi casa, que cantaban mis hermanas. Yo creía que, bueno, ni lo había pensado, pero, pues, como soy cubano, somos cubanos, pensé que era cubano la canción. Y después llegué allá y también enteré que, que este, que Don Goyo, pues, era una canción tradicional de allá. Y me contaron toda la historia, que fue una historia crítica, que escribí, ¿no? Y, este, y, pero allá nos llamaban las cucarachas satánicas de Guadalajara, porque cucra ya es cucra. Para que vean nomás que, qué bonito nombre de los hijos. Cucarachas es un bicho muy feo y cucra es un bicho muy bonito. Nuestro antropólogo, ¿qué es lo que se veía? No, bueno, es que cada etapa tiene su encanto. O sea, particularmente yo y también José, que escuchamos a la pizanol y al ritual y, este, se nos espalda en el que estaba en la cara, a través de Bandido, Bandón, No, 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 No. Quinta Blanca. Quinta Blanca, Barney, todas las bandas de los 70's que fueron musicalmente, o sea, yo creo que superables hasta la fecha, o sea, estarían en un movimiento musical, muchísimo, pero, pues, cantaban en inglés. O sea, quizás el único pego que se le pueda poner a esa época, en los 80's que comenzó el rock del idioma, y todas estas cosas, pues, eran un poco más pop. Precisamente cuando José dijo que armábamos una banda, era como para, ¿qué nos gustaría escuchar en una banda? Entonces, más rock, menos teclados, guitarras con disto, menos colimpias, un rock más puro, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el encanto de los 90's, creo que hubo mucha diversidad, en las bandas, cada banda sonaba distinta de la otra, o sea, las primeras tres bandas de Culebra, que fueron Santa Sabina, La Lupe y Buca, eran tres escuelos muy distintos, pues, y después vino La Castañeda y Juana Novo, que sonaban las cosas también distintas. Por eso es que nosotros, bueno, nos tocó vivir eso, y nos sentimos como muy orgullosos de eso, pero también somos fans de los 70's, de los 80's, de la actualidad un poco menos, porque hay tanto ya en las redes, y es lo que es difícil de pronto encontrar como las bandas de más calidad, pero sí hemos encontrado grupos que nos gustan mucho, como Maligno, te decía Zapato, ¿no? Una super banda de... Los caníbales, los caníbales de Guadalajara. Muy preocupados. Más en el rollo de un así zapatezco, o sea, pues es que nos gusta el trabajo, pero nosotros vamos a seguir estudiando más el ruido, ¿no? En cada uno, pues es este el huello que viene. Yo lo estoy disfrutando como nunca. Para mí, bueno, quizá, en el principio, lo que fue la inocencia de los látigos, y lo que es la venganza de Pucamón, yo creo que en mi constancia, es un momento que más ha resultado, que más creativo, que más vivo, que más vivo, que más vivo. Ahora está sucediendo algo que nunca nos había visto en la historia de Pucca, que terminamos de grabar la venganza de Pucamón, y nos seguimos de filo con las composiciones, ya estamos componiendo para el otro disco. O sea, que la efervescencia sigue, entonces, para mí eso es estar más vivo que nunca, ¿no? O sea, una banda que no compone, que no graba, para mí eso es una banda muerta, ¿no? Entonces, si vas a vivir los éxitos, pues... Este es un sueño que tenemos que hacer realidad, y es que ya dimos el primer paso, Armando Chong hizo los arreglos ya para orquesta, ya lo escuchamos, estamos muy contentos con los arreglos, y ahorita, pues, lo que estamos es en pláticas, de ver qué orquesta va a tocar, pero no se puede terminar este año sin que hagamos eso, ¿no? O sea, es un plan que sigue, y he ido caminando lento, pero, este... Hay un camino, y sigue. Ya tenemos quien va a hacer el video, este... Varias cosas hemos adelantado.